Esto fue un secuestro, digamos una privativa de libertad forzosa y un secuestro porque yo todavía no he visto a mi hijo. Se hizo a él y a mi hija un secuestro exprés porque, y así lo digo y lo manifiesto con toda la responsabilidad, primero porque se violentaron todos los derechos constitucionales. Ahí no había una orden de detención, una orden de captura, de nada por el estilo. Y supongamos que lo hubiera habido, Juan goza de inmunidad parlamentaria de acuerdo al artículo 200 de la Constitución. De manera que esto fue una desaparición forzosa. Mire, yo conozco a mi hijo y lo estoy analizando en ese video y ese no es Juan Requesén el que conoce a uno, que estamos acostumbrados a ir sus discursos llenos de una retórica muy exquisita y muy especial. Ahí veo a un Juan lento, confuso, temeroso, que no coincide el movimiento de sus labios con el lenguaje corporal con lo que está saliendo y me imagino que ha sido torturado físicamente, psicológicamente, perdón, quién sabe con qué amenaza ante su familia y pareciera que Juan estuviera a los efectos de alguna sustancia química administrada por esta gente. Por eso yo tengo mi duda.